La verdad que un día realmente muy lindo para toda la comunidad de Gran Jandar porque estamos organizando un festival en conjunto con la asociación Tiflonexos con el apoyo de Ayoka, una red de emprendedores sociales para nosotros era un gran desafío encontrarnos con otras organizaciones y particularmente en este caso con esta organización que aborda y trabaja la temática para personas ciegas y bueno, fue la decisión de ambas organizaciones de juntarse para proponer un espacio recreativo, deportivo, cultural y de desarrollo de habilidades para la comunidad de personas ciegas así que hoy estamos recibiendo más de 150 personas en Andar Fútbol Club en este hermoso predio que tenemos con 4 talleres rotativos a cargo de los equipos de Gran Jandar y de los equipos de Tiflonexos para brindarle diferentes herramientas a las personas de las comunidades ciegas hoy nos están visitando la Escuela 503 de José Cepal, la 505 de Merlo, la 505 de Moreno el Programa Deportivo Inclusivo de Moreno y la Fundación Nano todos organizaciones, instituciones que abordan y trabajan con personas ciegas así que la verdad que es un inmenso placer recibirlos hay nenes de 6, 7 años en adelante hasta adultos de 85, 86 años así que es una gran alegría que andarse a la sede de este encuentro en conjunto como te decía y que les permite a las personas ciegas encontrar diferentes herramientas que hay en Gran Jandar, que hay en Tiflonexos y sobre todo que hay en la comunidad así que estamos muy contentos por el evento no, claramente y también tiene que ver con la integración digo, muchos espacios recreativos las personas ciegas no tienen la verdad que está buenísimo porque hay dos talleres que tienen que ver con eso con cuáles son las problemáticas que afectan a la comunidad de personas ciegas a las personas con discapacidad visual la verdad que es muy impactante ver cómo ellos van transmitiendo las situaciones que se tienen que enfrentar día a día y por otro lado desde andar promoviendo acciones concretas cómo podemos desarrollar ese potencial a través de la elaboración de alimentos dándole las herramientas para que las personas puedan desarrollar su arte culinario puedan desarrollar sus habilidades motrices y bueno, ese es el primer paso y por otro lado lo deportivo, lo que nos avasiona el fútbol y deportes específicos como son el tourball y el goldboard también sumando a Silvio Velo un emblema en el deporte para personas con discapacidad así que también hoy acompañándonos desde un taller de fútbol así que nada, con gran alegría visibilizando la temática y sobre todo generando oportunidades de desarrollo para cada una de las personas que forman parte ¿Tiene idea de repetirlo? Sí, la idea era que este sea el primer paso de este trabajo en conjunto y desde andar particularmente soñamos con que así como tenemos diferentes escuelas de fútbol para personas con síndrome de Down para personas con discapacidad intelectual bueno, que también personas con parálisis cerebral también haya una instancia de fútbol para personas ciegas y obviamente lo hablábamos también en el taller de cocina con Emilia Emilia es una egresada de la Escuela 505 de Moreno que hoy en día trabaja en el taller protegido de andar específicamente en el servicio de gastronomía que esos egresados también puedan venir a Granja Andar a desarrollar su potencial, a trabajar y obviamente a encontrar su espacio de vida así que el desafío particular de andar es que sigan repitiendo estos espacios pero también que sea un flujo de gente, de personas que egresen de las escuelas y puedan venir a Granja Andar o a jugar al fútbol o a trabajar ¡Suscríbete al canal!